Hola Nenicos y Nenicas, bienvenidos a mi canal de RotNaranja, vuestro canal de tutoriales que lía más que enseñar. Voy a hacer entre hoy y mañana el modelado mío, de mí mismo, en la época más o menos no actual, porque la foto que he escogido es... malucha. Pero bueno, nos puede variar un poco para que veáis como ejemplo cómo se debe de modelar en Make You. Y cómo podemos usar las distintas fotos que usemos de fondo de pantalla para usarlas como guía y poder asemejar lo más posible el modelo y las otras que notan aquí por defecto. Acercarlo lo más posible a la foto que... a la que queramos que se parezca, ¿vale? Bien. Luego, las fotitos que queréis que se hagan en Make You Man, tenéis que ponerlas aquí en su carpeta, concretamente Make You Man y dentro de Base Around. Aquí tengo esta foto, pero fijaros que la foto está muy hacia arriba, mirando hacia arriba, pero los ojos cerrados, eso no nos vale, tiene que ser de frente totalmente. Y de lado, a esta lateral, fijaros que estoy también mirando un poco hacia arriba. Entonces, tiene que ser completamente en posición lateral correcta, ¿vale? Fotos mejor hechas, con más nitidez, cuantos más detalles mejor, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bien. Tenemos el avatar por defecto, lo ponemos en machote, lo ponemos en la edad que queramos. Yo, por ejemplo, voy a poner 30 tacos, por ejemplo. Musculatura, de nueva hora, que me quiera yo. Esto es cuando tengo las fotos que voy a poner de fondo. De peso, bueno, por ejemplo, primero, quitamos musculatura. Dejamos, por ejemplo, la foto así, y luego la vamos a dar de peso. ¿Vale? Vale. Vale, como estaba rechoncho, pues lo vamos a dejar así, al principio, no puede valer. Bien. Ahora, con esto, podemos ir cambiando las distintas posiciones, ¿vale? Esto no interese. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ahora estoy aquí, que se vaya a resfriar. Vamos a ponerle, por ejemplo, una camiseta, y el pantalón. Por ejemplo, esto me imagino que se podrán bajar más cosas, ¿vale? Ya lo investigaré, pero me imagino que sí. Así, los zapatitos. Y, vamos a ver. Vale, vamos a darlo así, que estoy rechoncho, pero bueno, con la ropa se me ve mejor. Bien. Ahora, la misma configuración, nos venimos al apartado fondo, y estando aquí, frontal, también se puede cambiar desde aquí, ¿vale? frontal, y ponemos la fotito frontal. Luego, izquierdo, la fotito, y si tenemos una trasera, como en este caso, pues mejor. Bien. Ahora, ponemos, por ejemplo, frontal, y la foto no nos deja modificarla. Si hacemos clic, simplemente esto lo movemos. Para que nos deje modificar, tenemos que hacer lo siguiente. Marcamos aquí, y ya la foto, con el botón izquierdo nos deja moverla, y con el otro botón derecho, nos deja redimensionarla. ¿Vale? Vamos a ponerla por delante, porque se nos ha ido. Esto ya aprovecho y es para poner la foto delante. Y esto, por supuesto, más, más o, más transparencia o menos. ¿Vale? Bien. Pues, a ver la foto, así nos deja. El de que me la he puesto ahí, ahora me deja el puñetero. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si veamos. Eché. Ahí. Vale. Ya está. No quería. Bueno. Ponte ahí. Chuga. Bien. La foto, como en este caso, no está en la posición igual que la va a dar, la vamos a poner, perdón, la vamos a poner ahí. Aquí, a la. ¿Vale? Y ya digo, con el botón este, lo hacemos un poquito más grande, y ya está. No mucho. Vale. En las demás posiciones hacemos lo mismo. Vale. Si tuviéramos la foto, perfecta, perfecta. O sea, que fuera la misma posición, pues podríamos... Aunque esta, por ejemplo, ya la puedo girar en... cogerla con Gini y girarla. Esta, por ejemplo, sí podría girarla, que no va. Que quizás lo que haga. A ver. Porque esta, al principio, no me vale de mucho. Pero esta sí puedo girarla y me va a dar. Vale. Bastante. Venga. Vamos a girarla. Aquí, nos venimos a... Aquí, la vamos a modificar un momento. Y... Hombre, ya digo, en la foto, si la hacéis bien hecha, mejor. Esta, por ejemplo, me da igual que no puedo tocarla porque está girada hacia arriba, pero esta sí puedo coger. Y realmente, con agua al diente, y un pescazón en la frente, así, la vamos a rodar un poquito, para que nos siga un poco mejor de guía. Vamos a ver. Bien. Bien. Pues esto sería simplemente... Cogemos la fotito, marcamos... y... A ver, es que no me va a pasar. Así. Ya está. Y bueno, me da igual que no... Así mismo la guardo. lo guardo. Exportar... ¿Qué estás, que no te veo? Bueno, puedo exportar. Exportar, reemplazar... Y ya está. Y ya está. Vale. Bueno, salimos de aquí. Ya la tenemos. Ya está el cambio. Bueno, desayunado en ella. Y... lo movemos aquí. Vale. Y ahora nos va a servir. Ahora sí. Ahora sí nos puede valer bastante. Y... vamos a ver. Bueno, por lo dicho. La movemos. Con el botón derecho. El botón izquierdo la movemos y con el botón derecho la redimensionamos. ¿Vale? Y ya está. Esta de momento también la ponemos ahí al lado. ¿Vale? Porque lo que nos interesa es coger a la forma... a ojímetro y luego ajustarlo un poquito más. Según la paciencia que tengamos. Vale. Y ahora después... Hacemos lo mismo. Vamos así. Eh... Perdón. Uy, sin querer. Ahí. Ahí. Y... Ahí está. Vale. Pues ya está. Ya está. Ya tenemos nuestro avatar posicionado con su... Con su... Eh... yo lo diré. Con su imagen de guía, digamos. Como su blueprint, por así decir. Podríamos usarlo como blueprint. Y... bueno. Pues... Vamos al principio. Ya digo. Esto es el principio. Tenemos que... Con la ruleta del ratón. Acercamos la imagen. Hacemos clic en el botón central. O sea, en la ruleta. Y podemos girar. Mover esto. Y... Bueno. Pues aquí las cosas más... Principios. Sería. Modelos. Nos venimos a la cara. Decimos que la cara es un poquillo más... Eh... Bueno. No sé. Un poquito más redondito. Vale. Eh... Más cosas. La barbilla. Puede ser un poquillo... A ver. Un poquito más cuadrada. De la cara. Bueno. No sé. Más o menos. Las orejitas. Cosas que... O sea, fáciles de que distinguen un poco. Por la oreja. La oreja. Pues... Si queremos... Podemos usar... Modelar una y luego la otra. O sea. Modelar. O sea. Ajustar. Más que modelado. Que se podemos hablar de ajuste. Vale. Eh... Podemos ajustar una y luego la otra. O bien... Podemos ajustar la batería. Y simplemente... Lo que vamos a ver una se... Se hará en la otra. Esto normalmente... La oreja... De esos brillos. Vale. Dejamos así. De momento no tocamos más nada. Porque la oreja se puede tocar... Decientas mil cosas aquí. De momento... Lo básico. La nariz. La nariz. Pues si nos podemos ayudar mucho. Ahora. Y la boca. Tampoco lo vamos a tocar. De momento. Pero aquí si nos podemos ayudar. En este. Vale. La barbilla. Por ejemplo. También es sencillo de mover. ¿Vale? Porque ya se... No está... No está... Ahí. Más hacia afuera. Y luego... Un poquito. Así. ¿Vale? Las orejas son... Vemos que son más grandes. Por lo tanto. Nos vemos a la orejita. Tamaño de la oreja. Más grande. Vale. La posición. Pues ya vemos que aquí. Más o menos. Pero bueno. Como esta foto nos va a valer de... Para ponerla aquí. El cuello. Pues... También podemos jugar con eso. Y aquí podemos jugar. Ya digo. Pues... Más. La anchura de cuello. Me notan... Por los cuello. Si... Por la papada y tal. Se parece que tengo más cuello. Pero digamos que... No es que sea un cuello anco. Lo que pasa es que... No tengo cuello. Entonces... Si yo tengo cuello. Pues aquí. En la altura. O puede ser... De jirafa. ¿Vale? Esto... Este cuello de jirafa lo hago. Cuando voy a una confitería. Y no veo bien los... Los... Los pasteles de... Los pastelitos. O algo así. Y... 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 Ahora ya. En la forma de la cabeza. Bueno. Pues el tamaño de la cabeza. Podemos hacer doscientas mil cosas aquí. Fijaros. Más. Menos. Vale. Eh... Esto es más para el otro lado. Aquí lo hacemos a deshacer. Para ver. No sé cómo estaba. Eh... La altura. O sea. Podemos hacer... Más achetada. Vale. Lo único luego. La frente. Por ejemplo. Más así. ¿Vale? Y aquí voy a... Esto ya es... ¿Vale? Lo de las sienes tampoco lo tengo marcado. Lo de las sienes porque se marca. ¿Veis? La gente que se les marca mucho. Hacia afuera, hacia adentro. Entonces. Lo bajamos como estaba. Eh... Y poco más. Las orejas tampoco llevan esa posición. Las orejitas. Eh... Tenemos que moverlas. Pues... Que podemos moverlas de muchas maneras. A ver. La inclinación de la orejita. ¿Veis? Esto ya es paciencia. Echarle tiempo. Tamaño de la oreja. En fin. Esto es... No voy a hacer mucho más porque si no esto se va a hacer muy... Demasiado extenso el vídeo. ¿Vale? Pero esto es simplemente jugar. Y luego ya. Cuando lo tengamos más o menos lo máximo que hemos podido dejarlo. Eh... En la nariz. Por ejemplo. Fijaros. En la nariz. Tengo aquí 200.000 cosas. Tamaño de la nariz. Eh... Ahí. Y luego de la re pingona. Esto es eso. Que lleva aquí 200.000 cosas. 200.000 cosas lleva esto. Aquí detalles de la nariz. Me dejáis. Los tabiques de nasal. La chula. La punta de la nariz. Pfff. 200.000 cosas ahí. ¿Vale? Esto ya está en el tiempo. Las fosas nasales. Más grandes. Más pequeñas. Más grandes. Esto es echarle tiempo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues... Los punteagudos. Menos. Esto es simplemente echarle tiempo. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí sí. En fin. Esto ya está jugando. Con... Con paciencia. A dejarlo lo máximo posible. Luego. En la foto. Cuando ya la tengamos. A tope con la copia. ¿Vale? Si la ponemos así. Pues bueno. Nos puede ayudar un poquillo. Para saber si alguna se nos va. Pero lo mejor es hacer esto. En la configuración. Marcamos esto. Y... Aquí vemos. Para que se nos vea un poquillo. Vamos jugando con esto. ¿Vale? Lo vamos haciendo transparente. Vamos jugando. Vamos viendo. Y vamos posicionando poco a poco. Hasta que lo coincida. Al máximo. Con... Con... Con la foto. ¿Vale? Esto ya es jugada. Y... Con paciencia. Al final se puede quedar. Lo más parecido. Cuando lo tengamos. Lo pasamos a Blender. Y en Blender lo que hacemos es... Bueno. Pues... Usar el mapeado. Que lleva Blender. Que lo podemos controlar muy bien. Y ya veréis. Como queda bastante. Bastante aceptable. Vale. Erika. Pues ya. Mañana pasado. Subiré otro vídeo. Cuando ya esto no tenga pasado a Blender. Eh... Para... Que veáis. Como quedaría en Blender. Una vez que se ha mapeado. La cara. Con el... Eh... Con la foto. ¿Vale? Y veréis que queda bastante bien. Hay varias técnicas. Para hacer eso. Os enseñaré. Un par de ellas. Las que más me gustan. Y ya vosotros. Pues elegirlo. Lo que más os interese. Y bueno. Y también luego veréis. Que una vez que se esté pasado a Blender. Con... Con el mapeado de la cara. Y con todo ya terminado. Pues luego haremos pruebas de... Movimiento de la boca. Como... Esto ya sabéis. Que lo podemos pasar ya rigueado. Gracias a este maravilloso programa. Que nos va a ahorrar un montón de trabajo. Pues veréis como al mover la boca. Pues todo lo que hemos mapeado. Queda también bien. Y se adapta. Moviendo los ojos. La boca. Etc. Eso ya lo veremos. Que queda bien. Y por lo tanto. Eh... Quedaría un personaje terminado. Para usarlo en... Eh... Nuestro proyecto. Tanto si lo queremos usar como... 2D. O si lo queremos usar como... Eh... 3D. ¿Vale? Pues nada. Nelicos. Y... Bueno. Ya sabéis que... Uno de los... Los personajes que sean... Eh... Muy... Que tengan que ser muy, muy, muy... Eh... 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 Parecido al... Al personaje real. Pues si bien veo que con... Make Human no quedan del todo parecidos. Aunque... Prácticamente sí. Veréis que sí. Y que queda bastante bien. Eh... Y luego reutilizado. Y se puede hacer para que... Más tipo... Eh... Dibujo. Eh... Más que... Foto. Pues como ya veréis que queda bastante bien. Eh... De todas maneras. Aunque los personajes lo vaya haciendo... Si quedan bien. Ya digo. Si quedan bastante bien. Eh... Lo haré todo con... Make Human. Para... Para que vayáis más rápido. Pero... Eh... De todas maneras. Uno... Un personaje al lado. Lo haré... Eh... Completamente en Blender. Para que veáis como se hace. De principio a fin. ¿Vale? Vale, amigos. Para no me arrolla más. Ya está. Un... Próximo vídeo. Hasta luego. Ahora. Ahí está ahí. Para Manolo.